Aquí, en Para Salvarte JHS, te invitamos a unirte a la oración de la iglesia. Amén. El ángel repitió la oración, una oración en la cual el cielo pide que de la tierra suban oraciones de fe, esperanza y amor. Amén. 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 El Santo Rosario constante rezar y la paz del mundo, el Señor os dará. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos por los misterios de su pasión y de su cruz, a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Señor Jesús, puestos ante tu presencia, te damos gracias por el don de la vida. Hoy, unidos a María Santísima, meditaremos estos misterios gloriosos, donde, contemplando tu resurrección, tu ascensión al cielo, experimentaremos el deseo de eternidad, el deseo de conquistar el cielo. Por eso, en esta tarde, revisemos nuestro comportamiento, nuestro corazón, qué sentimientos tenemos, cuáles son nuestros sueños, de qué manera estamos viviendo para prepararnos a ese encuentro con Jesús. Pidamos también al Espíritu Santo que en esta tarde se haga presente en cada uno de nosotros, que nos regale sus siete dones, sus doce frutos, para que podamos experimentar la paz que da Jesús Eucaristía. Acompañaremos a María y meditaremos en la asunción al cielo, ese gran dogma de fe. Y hoy podemos preguntarnos cómo está nuestra fe, en quién estamos poniendo nuestra confianza y nuestras esperanzas. Y María es coronada como reina universal de todo lo creado. Cuando María llega al cielo, Dios Padre la corona por la fidelidad y el bien que hizo en la tierra. ¿Valdría la pena que nos preguntáramos hoy frente a Jesús Eucaristía? ¿Qué llevo en mis manos el día que me encuentre con Jesús? ¿Qué estoy preparando para ofrecer a Jesús en la eternidad? ¿Por cuáles obras, por qué cosas recibiré ese premio eterno? ¿Qué estoy haciendo para alcanzar la salvación? Por eso, ante Jesús Eucaristía, abramos el corazón, la mente, para que este encuentro con el amor de los amores sea una experiencia nueva con Jesús. Vamos a orar por los que ya han perdido la fe. Vamos a orar por aquellos que se confían día a día a nuestras oraciones. Y en un momento de silencio pongamos esas intenciones que tenemos para este momento de adoración y de contemplación a Jesús Eucaristía. ¿Por quién quiero pedir en esta tarde? ¿Quién de mi familia necesita de mi oración? Por eso, aprovechemos estos segundos de silencio para manifestar a Jesús nuestras intenciones. Señor Jesús, estás aquí presente en cuerpo, sangre, en alma y en divinidad. Hoy somos almas sedientas de tu amor. Hoy ponemos a tus pies cada una de las personas que se unen por los diferentes medios a esta adoración. Oramos por los enfermos, aquellos que día a día desean este encuentro con Jesús Eucaristía. Oramos por aquellos que tienen enfermedades incurables, que los dolores los hacen sentir muy vulnerables, para que la fuerza de Jesús Eucaristía pase por sus cuerpos, por sus mentes y los fortalezca día a día. Oremos también por aquellos que están tristes, deprimidos, por quienes han perdido sus seres queridos, para que pongan su fe y sus esperanzas en Jesús que ha resucitado. Oremos de manera especial por aquellos ancianos, por aquellos ancianos, abuelitos, que se encuentran tristes, desolados, que no tienen una familia quien los acompañe, por aquellas personas que viven solas, para que sientan su fuerza en Jesús, para que se fortalezcan en la fe y para que puedan experimentar el amor de Jesús Eucaristía día a día. Oremos por aquellos ancianos, aquellos de la tercera edad que sueñan con venir al templo, que sueñan con la Santa Eucaristía, para que en esta distancia se sientan también amados, consolados y abrazados por Jesús, para que cumpliendo estos protocolos, no se sientan aislados, sino cuidados por cada uno de sus familiares. Dispongamos nuestro corazón para ponernos en oración delante de Jesús y de María, diciendo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. En el primer misterio glorioso, contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Corres la vida, Corres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Oremos en este primer misterio, por la conversión de todos los pecadores y por la paz del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. ven con nosotros al caminar, Santa María, Santa María, en el segundo misterio contemplamos la ascensión de Jesús al cielo. vamos a orar en este segundo misterio para que el Señor regale la sabiduría suficiente a cada uno de los gobernantes. Así está cada uno de los alcaldes, de los presidentes, para que en estos momentos de pandemia puedan actuar de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. María, madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día, a la Reina Celestial. Si por el mundo los hombres, cinco los seres se van, no niegues nunca tu mano, al que contigo es sal. ven con nosotros al caminar, ven con nosotros al caminar, Santa María En el tercer misterio Contemplamos la venida del Espíritu Santo Sobre la Virgen María y los apóstoles Vamos a ofrecer este tercer misterio Por el Papa Francisco Por los obispos, los sacerdotes y los diáconos Para que el Señor les dé la santidad Y la perseverancia Y el amor a cada uno de los rebaños Que les han encomendado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén María, Madre de Gracia Y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Madre nuestra Dios te salve, María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Y en aire de gracia Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Y en aire de gracia Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Aunque parezcan tus pasos Inútil al caminar Tú vas haciendo caminos Otros se seguirán Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven En el cuarto misterio Contemplamos La asunción de la Virgen María En cuerpo y alma Al cielo Vamos a orar en este cuarto misterio Por cada una de las familias Para que el Señor les conceda la unidad El amor Y el perdón Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén María, madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, madre de misericordia Llena eres de gracia Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Amén 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 bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. María tú, intercesora, María tú, Nuestra Señora, María tú, intercesora, María tú, Nuestra Señora. En el quinto y último misterio contemplamos la coronación de la Virgen María como reino universal de todo lo creado. Oremos en este último misterio, para que el Señor le conceda fortaleza a los médicos, enfermeras, enfermeros, todos los auxiliares en la salud, para que sean protegidos en estos tiempos tan difíciles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día, a la Reina Celestial. Letanías a la Santísima Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Madre de Misericordia. Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso de insignia de devoción Rosa mística Torre de David Torre de marfil Casa de oro Arca de la nueva alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina llevada al cielo Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten misericordia a nosotros Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida de dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ya pues Señor Ahogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprece las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo mal Y peligro Oh Virgen gloriosa Y bendita Amén Bendice Señor Los hogares Y acompaña Con nuestra Madre del Cielo A toda Madre Padre A los hijos Señor bendícenos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén. Amén. Mi generación proclama mi alma. Proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo. Disversa los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los desvíde vacíos, los desvíde vacíos, proclama mi alma, proclama mi alma. Auxilia a Israel de su siervo, acordándose de la misericordia, como lo habían prometido a nuestros padres. Y en favor de Abraham y su descendencia, por siempre proclama mi alma. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Dirijámosle nuestra plegaria a la Virgen Santísima en estos momentos de nuestra historia, presentándole nuestra oración confiada. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia del COVID-19 y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de Misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Cana, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concede el esfuerzo, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre Amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, auxiliadora de los cristianos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti que brilles en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, amén. María, auxiliadora de la humanidad, ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. María, auxiliadora y madre nuestra, ruega por nosotros. Amén. Amén. Oremos por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Requien eterna dona eis Domine, et lux perpetua luce a teis. Requiescan tim pace. Amén. Oremos. Te rogamos Señor que absuelvas el alma de tus siervos de todo vínculo de pecado para que vivan en la gloria de la resurrección entre tus santos y elegidos por el mismo Cristo nuestro Señor. Que sus almas y las de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén. 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 Aquí, en Para Salvarte JHS, te invitamos a unirte a la oración de la Iglesia. ¡Gracias!